¡Córdova avanza! Río Segundo ya cuenta con su polideportivo social. Es el número 36 construido en la provincia. El gobernador Juan Esquiareti lo inauguró junto a los vecinos de la ciudad. En Jesús María quedaron pavimentadas 86 calles urbanas, nuevos accesos y circuitos claves para las zonas norte, centro y sur de la ciudad. En Sinzacate, el gobernador Juan Esquiareti anunció la pavimentación del acceso a la localidad desde Ruta 9 Norte y del primer tramo del Camino Intercountry. Trabajamos en toda la provincia para que los cordobeses sigan creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.